Bueno, continuamos con los maestros y estamos acá con el señor en la octava categoría, ¿verdad? Así es. Di Stefano, Juan Ignacio. Y bueno, esta es su segunda victoria. Contame, ¿cómo la pasaste? ¿Cómo estuvo? ¿Con quién jugaste? La verdad fue un partidazo. Luca juega muy bien. Es muy consistente, tiene un muy buen saque. La verdad fue muy parejo todo el partido. El primero se lo llevó 6-4. Ah, bien. Fui luchado. El segundo fue muy parejo también. Íbamos hasta el 3 iguales. Ahí se lo gané 6-3. Y el super tiebreak, por suerte, pude sacar una breve diferencia al principio. Unos tres puntos que me sirvió para tener un poquito más de comodidad. Pero nada, la verdad que Luca es un jugadorazo y por algo terminó arriba de toda la categoría. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno. Genio, a seguir disfrutando. A continuar con las victorias. Muchas gracias. Estoy reventado. A pasar lo lindo. Es muy tarde y me quedé a dormir. Así que muchas gracias. Y muchas felicidades por este torneo de maestros. Muchas gracias. Dale.